Entre los años 2200 y 1550 a.C. floreció en el sudeste peninsular, en las provincias de Almería, Murcia, Jaén y Granada, una de las culturas más desarrolladas de la edad del bronce europeo, la cultura argárica. Sin embargo, esta civilización colapsó en un lapso de pocos años y el sudeste tardó muchos siglos en conocer un sistema socioeconómico y político tan sofisticado. ¿Por qué ocurrió todo esto? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas y hoy voy a responder a todas las preguntas claves sobre la cultura de largar. Entre el 2200 y 2100 a.C. se produjo el evento climático del Kiloaño 4-2, provocando un cambio climático global rápido y abrupto, que en el Mediterráneo provocó más sequías, con sus consecuentes colapsos de civilizaciones y migraciones. En algunos lugares de la península hubo una despoblación, pero paradójicamente en el sudeste peninsular, una región ya de por sí árida, la actividad humana aumentó y se desarrollaron formaciones políticas. ¿Puede ser que la necesidad de explotar eficientemente el agua favoreciese el florecimiento de una civilización? Puede ser. Durante bastante tiempo se pensó que los argáricos fueron unas gentes extranjeras, pero se ha comprobado que no son más que una evolución de la cultura anterior, la cultura de los millares. El yacimiento que da nombre a esta civilización es el Argar, cerca de Vera, en Almería, un poblado que se calcula que albergó a unos 500 habitantes y que se fundó en el 2050 a.C., en una meseta más difícil de acceder que a un piso bueno, bonito y barato en Madrid. No obstante, se han encontrado yacimientos argáricos más importantes, como la Bastida de Totana, en Murcia, con una población estimada de entre 600 y 800 habitantes. Los argáricos eran muy listos y eligieron lugares en altura como cerros y colinas para construir sus asentamientos más importantes. Sitios con buenas defensas naturales que hacían que muchas veces fuera innecesario construir murallas. Pero también existieron poblados más pequeños en la llanura, dedicados a la agricultura y ganadería. Entre los poblados pequeños y los grandes situados en lugares poco aptos para la agricultura, existía una relación comercial y posiblemente tributaria. La sociedad argárica tenía ya unas marcadas divisiones de género. Las mujeres se casaban con hombres con los que no tenían lazos de sangre, se mudaban a donde residía el marido y la herencia se transmitía por vía paterna. En la edad del bronce antiguo, el impacto del bronce en la sociedad seguía siendo pequeño. Y esto se ha podido comprobar porque el bronce no supone más del 15% de los metales contabilizados en la región de El Argar, y se usaba principalmente en adornos, no en herramientas agrícolas o armas. Pero hubo mejoras técnicas que promovieron el desarrollo económico. Contamos con las primeras evidencias de irrigación artificial en la península ibérica para cultivar legumbres, y los argáricos gestionaron la escasa agua del sudeste peninsular construyendo cisternas y embalses. El uso de herramientas agrícolas de metal se generalizó y convirtieron muchas nuevas tierras en arables. Todo esto puede sonar muy bonito, pero la expansión económica y demográfica de la civilización argárica se pagó con un alto precio. Si por algo se caracterizó la sociedad argárica era por ser desigual, una desigualdad que no hizo más que acentuarse a medida que pasaron los siglos. Existieron unas clases sociales diferenciadas, bien visibilizadas por sus ricos ajuares y desde el 1950 a.C. tenemos indicios de que existieron posiciones políticas y sociales hereditarias. En el periodo argárico se desarrollaron jefaturas políticas, una organización política con una complejidad entre las tribus y los estados. Se puede decir que las jefaturas no tienen el grado de formalidad de los estados, pero ya existían clanes dominantes, líderes, sucesiones hereditarias y asambleas políticas para tomar decisiones consensuadas. ¿Quién estaba en la cúspide de la civilización argárica? Pues eso es difícil de definir. Lo que sí se puede decir con la evidencia que contamos es que las élites argáricas no eran una clase guerrera como se ha dicho tantas veces, o al menos no se puede definir como guerreros con todo el imaginario de violencia que hay detrás. De los más de 150 esqueletos argáricos estudiados, hay pocos con heridas que puedan ligarse a la violencia. En las gentes del mundo argárico tampoco empleaban espadas, como armas tenían mazas y dagas. Se cree que podían haber practicado la guerra de forma ritualizada y regulada con combates uno a uno o con muy pocos hombres involucrados. No sabemos si con estas prácticas de la guerra bastaba para dominar a la población o si también existían rituales de tipo religioso para legitimar su poder. En cualquier caso, lo que se puede decir es que existía una clase política y social dominante, capaz de movilizar personas para realizar actividades comunales como la construcción de infraestructuras, capaz de gestionar el agua y los graneros y capaz de imponer tributos y acumular riquezas en forma de cereales y metales. Bajo su yugo es posible que algunos fueran reducidos a siervos o esclavos. Este poder desmedido desencadenó dinámicas perversas, alimentadas por la insaciable seta humana de más riquezas, más tierras y más poder. Desde el periodo argárico tardío, en torno al 1750 a.C., se observan algunos inquietantes traumas craneales entre hombres y hay indicios de la llegada de unas élites externas en algunos asentamientos argáricos. Esto sugiere que de una sociedad de faturas se pasó a una sociedad estatal, posiblemente con una o algunas ciudades de estado capaces de extraer tributos y colocar personas de confianza sobre un vasto territorio. La clase dominante que salió victoriosa impuso tributos en forma de cereales, de ahí que las familias sometidas se vieran forzadas a abandonar unos cultivos diversos que eran mejores para minimizar riesgos y tener una dieta más equilibrada a favor del monocultivo de cebada. Los pobres tuvieron que talar árboles y roturar nuevas tierras, incluso aquellas con suelo de muy baja calidad, todo para satisfacer la demanda de tributo. Los linajes de la élite acumulaban estos alimentos en grandes graneros y eso les daba un poder de redistribución de alimentos. Con el forjamiento de una sociedad argárica estatal se uniformó más la cultura material y la simbología y se siguieron unas mismas prácticas agrícolas y ganaderas en los territorios, ignorando las necesidades ecológicas locales. La mortalidad infantil no hizo más que aumentar por las malas condiciones higiénicas, la malnutrición y la pobreza. Los pobres eran cada vez más pobres y los ricos más ricos. Una historia tristemente recurrente en la historia humana. Sin embargo, 200 años después, todo se vino abajo. Todos los asentamientos agrícolas pequeños de la civilización argárica se esfumaron, la mitad de poblados argáricos desaparecieron y oleadas de gente desesperada migraron fuera del sudeste peninsular. Los que se quedaron dejaron de cultivar solo cebada y diversificaron sus fuentes de subsistencia, liberados de un poder que les decía que cultivar. Su cultura material cambió como si quisieran borrar el pasado argárico. La sociedad regresó a formas menos complejas e individualistas y no hubo más monumentos a la desigualdad, como lo eran los enterramientos argáricos. ¿Por qué colapsó la cultura argárica en torno al 1550 a.C.? El preludio que precipitó el desastre pudo ser la erupción minoica, ocurrida algunas décadas antes en una isla griega. Fue una erupción volcánica devastadora y sembró sequías y otros desastres medioambientales. Como ya he comentado antes, en época argárica hubo un avance importante en la deforestación en busca de nuevas tierras cultivables, y se labraron incluso tierras poco fértiles para cultivar los cereales demandados de forma implacable por las élites argáricas como Tibuto. Pero cuando el clima se volvió en su contra, las cosechas fallaron, sembrando el descontento y la desesperación entre una población ya agotada. Por eso, alrededor del 1550 a.C. desaparecen muchos asentamientos argáricos, algunos con signos inequívocos de incendios provocados por acciones violentas. La expansión de un tipo de sociedad argárica estatal se hizo en parte de forma violenta, y el sistema socioeconómico argárico no había hecho más que empobrecer a una población servil en beneficio de una clase dominante. Y en un giro del destino fueron los oprimidos en nombre de la civilización los que al grito de basta extinguieron la llama de la civilización argárica. La historia de la cultura argárica y su caída sin duda es interesante porque es una historia que no recuerda a problemas actuales, y también me recuerda a las dinámicas de desarrollo económico andalusí comentadas en el episodio 45 Economía del Andalus, riqueza, poder y sector primario. Las sociedades más complejas y con unas infraestructuras y edificios más espectaculares no tienen que verse necesariamente como un progreso. Y es que, como dije en ese episodio, siempre debes preguntarte a quién beneficia al qué, porque muchas sociedades opulentas y que llaman la atención a primera vista se construyeron mediante la explotación de una gran masa de población. Si te gustó el episodio y eres nuevo, acuérdate de estar suscrito y si te gusta como divulgó, considerad convertirte en mecenas en Patreon. Tienes el enlace a Patreon y otros sitios de interés abajo en la descripción del episodio. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! ¡Gracias!